Hoy leemos de Morio Ogai, el cuento en construcción. Morio Ogai, novelista, crítico, médico y científico, nació en Tuzwano de una familia de médicos, establecida a mediados del siglo XVII al servicio del señor feudal de la localidad. Se trasladó a Tokio. Allí se graduó de médico. Junto con sus estudios de medicina occidental y china, tomó clases de composición de poesía china clásica y se entusiasmó con la literatura. Ahora damos comienzo a este cuento. Espero que te guste. En construcción. Un cuento de Morio Ogai. Había justamente acabado de llover cuando el consejero Wanatab se apeó del tranvía frente al teatro de Kabuki. Evitando los charcos, se apresuró a través del distrito de Kobiki, en dirección al departamento de comunicaciones. Con seguridad pensó, mientras caminaba rodeando el canal el restaurante estará por aquí, en alguna parte. Recordó haber visto el aviso en una de esas esquinas. Las calles estaban casi vacías. Pasó un grupo de jóvenes vestidos con trajes occidentales. Caminaban ruidosamente y parecía como si acabaran de salir de la oficina. Entonces, una muchacha en un kimono que sujetaba con un ovi de colores alegres, irrumpió presurosa casi estrellándose contra él. Era posiblemente, pensó, una camarera de alguna casa de té de la vecindad. Un jinquisha, con su capota levantada, pasó detrás de él. Finalmente logró ver un pequeño aviso con una inscripción escrita horizontalmente al estilo occidental. Hotel Seijoen El frente de la edificación que daba sobre el canal estaba cubierto con un andamio. La entrada lateral daba sobre una estrecha calle. Afuera del restaurante había dos escaleras con alas diagonales que formaban una suerte de triángulo trunco. En lo alto de cada escalera había una puerta de vidrio. Después de dudarlo un instante, Guanatave entró por la del lado izquierdo sobre la cual estaban escritos los kanji de entrada. Adentro encontró un pasillo ancho. Al lado de la puerta había una pila de pequeños paños para limpiarse. Los zapatos y enseguida de estos, un tapete occidental. Los zapatos de Guanatave estaban embarrados después de la lluvia por lo que cuidadosamente los limpió con ambos implementos. Aparentemente se suponía que en este restaurante se debían observar las costumbres occidentales y llevar los zapatos puestos en el interior. No había signos de vida en el pasillo, pero de la distancia venía un gran ruido de martillos y serruchos. Guanatave pensó que el sitio se encontraba en reconstrucción. Esperó un poco, pero como nadie salió a recibirlo, caminó hacia el fondo del pasillo. Allí se detuvo sin saber qué camino tomar. De pronto se encontró con un hombre que tenía una servilleta bajo su brazo y que estaba recostado contra la pared a pocos metros. Fue hacia él. Ayer llamé por teléfono para hacer una reserva. Un hombre se incorporó. —¡Oh, sí, señor! —Una mesa para dos, ¿verdad? —Están en segundo piso. Haga el favor de seguirme, señor. El camarero lo condujo hasta otras escaleras. El hombre debió haber sabido de inmediato que era él, pensó Guanatave. Los clientes deben ser pocos y más aún, con las reparaciones en marcha. A medida que subía los peldaños, los ruidos y el trajinar de los obreros se hacían más ensordecedores. —¡Qué lugar tan activo! —dijo Guanatave mirando hacia atrás al camarero. —¡Oh, no, señor! Los hombres regresan a casa a las cinco en punto. Usted no será molestado mientras cena, señor. Cuando llegaron al final de las escaleras, el camarero se apresuró. Se adelantó a Guanatave y abrió la puerta de la izquierda. Era una gran habitación que miraba al canal. Parecía más bien grande para dos personas. Rodeado a cada una de tres mesas de la habitación, estaban colocadas todas las sillas que era posible acomodar. Bajo la ventana había un gran sofá y, junto a él, una amatera con una enredadera casi de un metro y una planta de invernadero cargada con grandes racimos de uvas. El camarero atravesó la habitación y abrió la puerta. —Este es su comedor, señor, Guanatave. El sitio era pequeño, realmente perfecto para una pareja. En el medio había una mesa arreglada elaboradamente con dos manteles y una canasta de azuleas y rododentros. Con sentimiento de satisfacción, Guanatave regresó a la habitación grande. El camarero se retiró y Guanatave de nuevo se sintió solo. Inesperadamente el sonido del martilleo cesó. Miró el reloj. Sí, eran exactamente las cinco de la tarde. Faltaba todavía media hora para la cita. Guanatave tomó un cigarro de la caja abierta sobre la mesa. La recortó la punta y lo encendió. Muy extrañamente, no tenía el más remoto sentido de anticipación. Parecía no importarle quién se le uniría a esta habitación como si no le afectara en lo más mínimo de quien fuera la cara que pronto vería a través de la canasta de flores. Estaba sorprendido de su propia indiferencia. Fumando confortablemente su cigarro, se dirigió a la ventana y la abrió. Exactamente debajo había grandes pilas de madera arrumadas. Esta era la entrada principal. Al otro lado podía haber una fila de edificaciones de madera. Parecían ser casas de citas, excepto una mujer con un niño sus espaldas que caminaba despacio para un lado y para el otro dentro de una de las casas. No había nadie a la vista. Al extremo derecho, la maciza estructura de ladrillo del Museo Naval imponente le tapaba la vista. Guatanave se sentó en el sofá y examinó la habitación. Las paredes estaban adornadas con una descuidada selección de pinturas. Ruiseñores en un ciruelo. La ilustración de un cuento de hadas. Un halcón. Los hakemonos eran pequeños y angostos y sobre las paredes altas parecían exactamente cortos, como si las paredes bajas hubieran sido dobladas y escondidas. Sobre la puerta, colgado, había un marco con un texto budista. Y esto es lo que se dice ser la tierra del arte, pensó Guatanape. Durante un rato estuvo sentado fumando su cigarro y disfrutando simplemente de una sensación de bienestar físico. Entonces escuchó el sonido de voces en el pasillo y la puerta se abrió. Allí estaba ella. Lucía un gran sombrero de paja tipo Anne-Marie, decorado con borras. Debajo de su largo abrigo gris advirtió una blusa blanca al de Olan. Bordada. Su falda también era gris. Traía una pequeña sombrilla con un fleco. Guatanape forzó una sonrisa en su cara. Apagando el cigarro en un cenicero, se levantó del sofá. La mujer, alemana, se quitó el velo y dio una rápida mirada al camarero que le había guiado hasta la habitación y que se encontraba parado cerca de la puerta. Dirigió entonces sus ojos a Guatanape. Eran los grandes ojos partos de una trigueña. Eran los ojos en los que tan a menudo se habían ensimismado en el pasado. Sin embargo, no recordaba a sus días en Berlín aquellas ojeras color de malva. —Lamento haberte hecho esperar —dijo ella abruptamente en alemán. Pasó la sombrilla a su mano izquierda y extendió rígidamente los dedos enguantados de su mano derecha. —Sin duda todo esto era parte del deleite del camarero —pensó Guatanape mientras cortésmente tomaba los dedos de su mano. —Déjeme saber. —Cuando está lista la cena —dijo mirando hacia la puerta. El camarero hizo una venia y abandonó la habitación. —¡Qué alegría verle! —dijo él en alemán. La mujer, sin imbutarse, dejó caer la sombrilla en una silla y se sentó en el sofá con una ligera exhalación de cansancio. Colocando los codos sobre la mesa, contempló fija y silenciosamente a Guatanape. Él acercó una silla a la mesa y se sentó. —Es muy tranquilo aquí, ¿verdad? —dijo ella después de un rato. —Está en construcción —dijo Guatanape. —Estaban haciendo un ruido terrible cuando llegué. —Oh, eso lo explica. El lugar da una sensación de desasosiego. Y no es que yo sea un tipo de persona particularmente calmada. —¿Cuándo llegaste a Japón? —Antes de ayer. Y ayer fue cuando de golpe te vi en la calle. —¿Y por qué viniste? —Bueno, tú sabes. He estado en Wadlestock desde finales del año pasado. —Supongo que has estado cantando en ese hotel de allá, como se llame. —Sí. —Obviamente no estaría sola. —¿Estabas acompañada? —No. No estaba acompañada. Pero tampoco estaba sola. Estaba con un hombre. De hecho, tú lo conoces. Titubeó un momento. —He estado con Tosinki. —Oh, ese polaco. —Entonces supongo que ahora te llamarás Kosinkaya. —No seas tonto. Es simplemente que yo canto y Kosinki me acompaña. —¿Estás segura que eso es todo? —¿Lo que quieres decir es que si hemos pasado unos buenos ratos juntos? —Pues bien, no puedo decir que eso no haya pasado nunca. —Eso difícilmente sorprende. Supongo que él está en Tokio contigo. —Sí, ambos estamos en el hotel. —Pero te dejó venir sola. —Mi querido amigo, yo solo le permito que me acompañe cuando canto, tú sabes. Ella usó la palabra Begleten. Si él acompañaba al piano, pensó Watanabe, también la acompañaría de otras formas. —Yo te conté que te había visto en Ginza, continuó ella. Y él está ansioso por conocerte. Permíteme negarme tal placer. No te preocupes, él no está corto de dinero ni de nada. —No, pero probablemente lo estará muy pronto si permanece aquí —dijo Watanabe con una sonrisa. —¿Y a dónde piensas ir después? —Voy a los Estados Unidos. Todo el mundo me dice que Japón no tiene esperanzas. Y por ello no tengo previsto conseguir trabajo aquí. —Estás en lo cierto. Estados Unidos es un buen lugar para ir después de Rusia. Japón está atrasado. Está todavía en reconstrucción, como ves. —Por Dios. Si no eres cuidadoso, voy a contar en los Estados Unidos que un caballero japonés admitió que su país está atrasado. De hecho, diré que fue un funcionario público. —Tú eres un empleado del gobierno, ¿verdad? —Sí, estoy en el gobierno. —Y comportándote muy correctamente, sin duda. —Aterradoramente, sí. —Me he convertido en un real first, tú sabes. Esta noche es la única excepción. —Me siento muy honrada. Lentamente, desabotonó sus guantes, se los quitó y les tiró su mano derecha a Watanabe. Era una hermosa, deslumbrante mano blanca. Él la apretó con firmeza, maravillado de sus frialdas. Sin quitar su mano de la de Watanabe, lo miró fijamente. Sus grandes ojos parados en sus oscuras ojeras parecían haber crecido al doble de su tamaño. —¿Te gustaría que te besara? —dijo ella. Watanabe hizo una mueca. —Estamos en Japón —dijo. Sin ningún aviso, la puerta se abrió de repente y apareció el camarero. —La cena está servida, señor. —Estamos en Japón —repitió Watanabe. Se levantó y condujo a la mujer al pequeño comedor. Súbitamente el camarero encendió las deslumbrantes luces del techo. La mujer se sentó al lado opuesto de Watanabe y miró de reojo alrededor de la habitación. —Nos han dado una chambre separatí —dijo riéndose. —¡Qué emocionante! —enderezó su espalda y miró directamente a Watanabe como queriendo ver cómo reaccionaría. —Estoy seguro de que está tranquilo por pura casualidad —dijo él calmadamente. Tres camareros estaban pendientes de ellos dos. Uno servía a Jerez, otro tajadas de melón, y el tercero se movía inoficiosamente de un lado a otro. —El lugar está agitado con tanto camarero —dijo Watanabe. —Sí, y parecen muy torpes —dijo ella encuadrando los codos tan pronto empezó su melón. —Son tan malos como los de mi hotel. —Espero que tú y Kosinki los encuentren familiares, siempre entrando rudamente pero sin golpear. —Estás equivocado sobre todo eso. —Tú sabes bien, de todas formas el melón está bueno. —En los Estados Unidos tendrás montones de alimentos para comer todas las mañanas tan pronto te levantes. La conversación se desvió hacia algo más ligero. Finalmente los camareros trajeron ensaladas de frutas y sirvieron champán. —¿No estás celoso ni siquiera un poquito? —preguntó de pronto la mujer. —Todo el tiempo habían estado comiendo y charlando. Ella había recordado cómo solían sentarse uno mirando al otro, como ahora, en el pequeño restaurante que quedaba arriba de las Bluestips después del teatro. Algunas veces habían peleado, pero al final siempre se habían contentado. Ella había querido que sonara como un chiste, pero a pesar suyo su voz era seria y se sintió avergonzada. Watanabe levantó su copa de champán sobre las flores y dijo con voz clara. —Kosinki sol le pem. La mujer silenciosamente levantó su copa. Había una sonrisa helada en su cara. Bajo la mesa, su mano temblaba incontroladamente. Eran sólo las ocho y media cuando un solitario automóvil negro cruzó despaciosamente por Gimza, a través de un océano de luces centelleantes. En la parte de atrás, una mujer sentada con el rostro cubierto con un velo. Fin.